Los niños pobres preguntan Los niños pobres preguntan ¿Dónde está San Nicolás? Y los niños ricos juegan Y los niños ricos juegan Felices en Navidad Tintas, tintas Suena campana armoniosa Suena sin cesar Tintas, tintas Que el niño triste al oírte Se pondrá a cantar Un dañido trae la dicha en la Navidad Y un mensaje de esperanza Para la humanidad Los niños pobres preguntan ¿Dónde está San Nicolás? Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Las campanas de la iglesia están sonando Doce campanadas acaban de retijar Las dos de la noche acaban de desgranar Yo miro añorando tu vacía silla Lágrimas amargas surcan mis mejillas Todo el mundo corre lleno de alegría y abraza su vieja Y tu ausencia deja mi alma dolorida Doce campanadas acaban de retijar Doce campanadas acaban de retijar Las dos de la noche acaban de desgranar Navidad 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 Alegre está San los gaiteros Tú cantas sincero En la Navidad La Navidad viene Con cuatro ojos Urrutia, Rangatán Por el barata Por la vecindad El más digno soberano Que llegó a la humanidad Gaitero Ven, toca tu gaita Que la gente es buena para parrandear Dando matices cristianos A la linda Navidad Gaitero Ven, toca tu gaita Que la gente es buena para parrandear Navidad Alegre está San los gaiteros Tú cantas sincero En la Navidad La Navidad viene Con cuatro ojos Urrutia, Rangatán Por el barata Por la vecindad Navidad Navidad